El ruido extremo de aviones que despegan del Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina afectan a residentes de la Colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero y consideran que una reubicación es lo más viable, pues quedó dentro de un área urbana y de alta población, y quienes habitan en zonas aledañas están expuestos a daños auditivos y fallas en aparatos electrónicos. ...de entrada y salida de todo tipo de aviones y sobre todo cuando hay clases de piloteo en helicópteros, sí es algo estrendoso los ruidos y riesgosos sobre todo, sobre todo a las 6 de la mañana que sale el primero, ese es un jet que hace muchísimo ruido, o sea que hasta los libros de la... Actualmente, explicó el quejoso, las clases en línea resultan afectadas por el ruido exagerado que se nota en algunos puntos cercanos al recinto, de donde desde temprana hora salen vuelos nacionales e internacionales, ya que los celulares fallan y los pequeños alumnos no escuchan con claridad el tema que se aborda. Fallas en señales de la televisión, fallas en los celulares, computadoras, el estrés y sobre todo en la salud, pues el estrés, verdad, sobre todo, esto es lo más importante para alumín, más que nada, porque están en sus clases y al momento de pasar algún jet, algún avión ya más grande, entonces es que se escucha muy estrendoso todo. Ante esta situación esperan que autoridades competentes analicen el tema, pues antes este sector de la colonia Francisco Javier Mina, donde se ubica el aeropuerto, estaba fuera de la ciudad, pero ya hay zonas de alta población. En el 10.1 encontraste la noticia.